Barra Matutina, diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, diálogo con justicia innovativa. El día de hoy, transmitiendo desde la sala de telepresidencia del Supremo Tribunal de Justicia. Y nos da muchísimo gusto que nos vean a través de nuestras redes sociales en Spotify, YouTube y Facebook Live. Y bueno, que todos ustedes conozcan que el invitado del día de hoy seguramente lo van a ubicar perfectamente, el Dr. Blas Jasso Hinojosa. Muchas gracias, doctor. Pues seguramente tendrás mucho que compartirnos en los temas que dominas tanto en métodos alternos de solución de conflictos como comunicación asertiva. Y todo lo que ya alguna vez nos has ilustrado. Bienvenidos. Muchas gracias por tu invitación, Janet. Y siempre un placer acompañarte. Y gracias por todas tus atenciones. De verdad. No, hombre, al contrario. No me gustaría que de una vez abordemos estos temas que hoy en día están tan en boga como es el tema de la salud mental, pero a veces cómo se deriva a lo mejor de una mala comunicación. Cómo entramos en conflictos y entramos en a lo mejor hasta serias depresiones por no haber sabido comunicar en tiempo lo que sentimos, lo que tenemos dentro. Y este tipo de situaciones que trastornan y que ahora son un alto índice en temas de salud mental. Sí, efectivamente a partir del tema de la pandemia se disparó de una manera alarmante todo el tema de la salud mental. Porque hay que decirlo con toda claridad y con el respeto a la audiencia y a los académicos, a nosotros nos formaron científicamente y académicamente en la universidad para tener información, para tener poder y para tener control. Esa fue la formación. Pero no nos enseñaron a desarrollar habilidades humanas, no nos enseñaron a tener vínculos de relación con las personas. Entonces, ¿qué pasa? En la consulta clínica que llevamos 25 años en ese tema, trabajando con pacientes suicidas en los hospitales civiles, en área de tanatología, cuidados paliativos. Entonces veíamos que mucha gente llegaba a estas áreas porque no tenía habilidades humanas muchas veces, no sabían qué hacer con su tristeza o muchos confunden lo que es la tristeza con la depresión. Y entonces estas situaciones se agonizaron a partir de la pandemia. ¿Por qué digo lo del modelo educativo? Porque de repente tú podrías tener dos doctorados, tres maestrías y 14 diplomados, pero ¿qué pasaba cuando estabas con tu pareja y tenían que negociar quién iba a lavar los platos? Claro. ¿Qué pasaba cuando tenías que acercarte humanamente a tu pareja? ¿De qué te servía todo ese bajaje científico? Claro. Si no conoces toda la forma en que tu pareja ve, siente, no sé, todo este tema que hay del lenguaje no verbal, de la cuestión de si eres visual, si eres auditivo. Así es. ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, imagínate los padres que solamente veían a sus hijos en la noche o solamente los veían los fines de semana o como muchos padres decían, yo tengo una hora a la semana, pero con mucha calidad, ¿no? Y no. Ya. Esto es realmente absurdo. ¿Por qué? Porque las situaciones emocionales tienes que estar en el momento preciso y en la situación precisa. Y para eso se necesita que tengas una claridad sobre el vínculo de la relación con la persona. Entonces, ¿qué pasó? Viene la pandemia. Entonces, imagínate personas que estaban pensando que la inteligencia se mide por el cúmulo de conocimientos. Entonces, decían, yo soy inteligente porque tengo dos doctorados, pero a la hora de estar con tu hijo, que quiere que lo acompañes, que lo tienes que llevar a dormir, que le tienes que contar un cuento, dime, ¿para qué te cedía toda esa información? Entonces, empezó a darse un fenómeno que se llama violencia intrafamiliar. Es decir, la violencia se empezó a generar adentro de la familia, ya no era un tema de la sociedad. Entonces, ¿qué pasaba? Pues la violencia a la pareja, la violencia a los hijos, incluso la violencia a las mascotas. Porque la gente al estar así nada decía, ¿qué hago? Había mucha gente que decía eso, ¿qué hago? No tengo nada que hacer, fíjate que increíble. Y entonces, obviamente, esta idea de que las personas son inteligentes porque tienen datos, se vino a desmitificar y entonces vino a tener un potencial muy importante todos los temas de la psicología. Porque entonces ahora, ese conocimiento lo tienes que usar para bajar ese nivel de abstracción y tratar de desarrollar el vínculo humano. Bueno, finalmente, ¿para qué somos los seres humanos? Pues para disfrutarnos. Entonces, esto, reitero, no nos lo enseñaron en la escuela. No, qué complicado. Yo creo que algo que nos ha faltado potencializar desde el ámbito de la educación también es justamente el desarrollo de habilidades comunicativas. Entonces, decimos que las tenemos ahora, incluso aquí, con la implementación de los cursos orales, que tú nos has hecho el favor de apoyarnos de manera increíble con estos cursos gigantes, hasta para 500 personas, ¿te acuerdas? Que llevamos un auditorio de audiencia judicial y en el que todas las personas que participaran, porque es algo que se nos traba. No es lo mismo tener un tecnicismo, un conocimiento científico, cuando no tienes forma de defenderlo en un juzgado también de manera oral. Entonces, qué importante en todos los ámbitos se lleva esto. A mí me gustaría que las personas que nos están viendo tomen algunos tips y algunas cosas que tú nos puedas oferir de cómo desarrollar estas habilidades comunicativas, cómo podemos detectar qué tipo de personas somos, si somos auditivas, si somos visuales, si somos cinésicas, en fin, todo lo que pueda abonar y que nos permita desarrollarnos de manera personal, o sea, que también nos ayude de manera autodidacta, porque a veces no tenemos a quién acudir, pero sí saber, ah, me está pasando esto. ¿Cómo podemos detectar que tenemos un problema también de salud mental? Creo que eso es algo muy importante. ¿Y ante quién podríamos acudir? Pues, en primer lugar, hay que entender que las relaciones cosificadas, es decir, cuando pensamos que estamos con una cosa, 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 y no un ser humano. O sea, es decir, si tú estás pensando que la otra persona no está dotada de emociones, no está dotada de sentimientos, entonces en ese momento se va a generar un hecho de violencia. ¿Por qué? Porque la persona, por ejemplo, si tú le pegas a una silla, tú dices, no le va a doler. Y si tú la ofendes, no le va a doler. Entonces, si a la persona la ves como cosa y que sabes que no tiene emociones, sensaciones y percepciones, pues entonces la violencia puede ser más aguda. Por eso, cuando nosotros hablamos, con todo respeto, a veces algunas personas, por más ideologizado que pongan un concepto sobre el tema de la paz, si no eres una persona capaz de no violentar a otra persona, eso es la cultura de la paz, porque también esto hay que hablarlo. La cultura de la paz es nada más sensibilizar a la otra persona que estás tratando con otro ser humano. Pero bueno, dirán tus compañeros abogados, ¿eso para qué me sirve? Incluso en el nuevo sistema de oralidad, nos hemos enfrentado de que llegan los abogados y dicen, ese juez se parece a mi mamá y ese juez se parece a mi papá y se destapa la violencia. Sí. Y entonces, en automático. Entonces, ¿qué pasa hoy a partir de los nuevos paradigmas de la ciencia? Hay que entender que las ciencias ya no son disciplinares, que son interdisciplinares. Quiere decir que ahora te tienes que nutrir de la opinión de un psicólogo, abogado, porque el abogado tiene que tener manejo de las emociones, control de impulsos, tolerancia de la frustración, porque de lo contrario, en una audiencia de oralidad se van a destapar ahí las cosas. Todos los demonios. Y se va a generar un problema. Entonces, imagínate, el Ministerio Público me recuerda a mi esposa que me abandonó y me engañó hace dos años. ¿La veo? No, pues ahí me le... Lo quiero odiar. La quiero odiar. Entonces, obviamente, eso va a traer una repercusión jurídica seria. E incluso a las personas con las que tú estás tratando, si te evocan alguna situación emocional, eso se llama revictimizarlas y eso te va a generar un problema jurídico. Entonces, hoy sabemos que entonces el derecho tiene que estar nutrido de la psicología. Y como dices, yo les quiero decir aquí a tu público, a lo mejor no saben, pero la maestra fue la primera persona en Jalisco que hizo un diplomado de mediación para 450 personas. Fue todo un reto y es algo que le reconozco a la maestra, porque precisamente cuando hicimos ese diplomado hubo mucho impacto de los abogados, porque decían, ¿qué está haciendo un psicólogo aquí viniendo a hablar a mí que yo soy abogada? En primera, claro, así es. Y entonces les hicimos ver, si recuerdas, terminaron jugando con los aplausos. Sí, claro, el grupo todo era una dinámica padrísima. Funcionarios públicos, peritos, en fin, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque ellos entendieron que entonces ya no podemos hablar de que las ciencias están separadas, ahora las ciencias se nutren. Entonces, hoy en día un abogado... Es transversal. Así es. Entonces, hoy en día un abogado tiene que conocer de la psicología, tiene que tener manejo de sus emociones y tiene que tener el control de impulsos. Esto es muy importante. Porque se va a ver representado en su trabajo si no lo sabe dominar. Entonces, ¿aquí qué es? Primero, creo yo, desde mi punto de vista, hemos trabajado con pacientes suicidas desde hace muchos años y una de las características del paciente suicida es que ya no se siente. Es decir, llega un momento que ya no siente muchas cosas y entonces, obviamente, eso hace que entre a un estado de depresión. Claro. ¿Cómo detecta que esté enfermo, que tiene una situación? Una persona que está estresada secreta una sustancia que se llama cortisol. El cortisol es una sustancia que nos permite estar en estados de alerta. Cuando algo pasa, te asustas, reaccionas y el cortisol... Pero imagínate que todo el tiempo estés generando cortisol cuando estás dormido, cuando estás comiendo, cuando estás... Todo. Entonces, obviamente, tu cuerpo es como meterle 15 personas a un bochito de su vida y en primera. Entonces, obviamente, va a tronar la máquina. Y esto, ¿qué quiere decir? También pasa en nuestro cuerpo. Entonces, cuando la persona empieza a verse como persona y ver a la otra persona como persona, se generan sustancias como adrenalinas, endóginas, y empieza a generarse una sustancia que se llama mielina, que cubre a la neurona y entonces impide la oxidación rápida. Por eso vemos las personas que están contentas. Yo decía, maestra, con todo respeto, yo digo, no sé cómo le hace la doctora, pero así como la veo diario bien jovial, yo digo, pásennos la receta, doctora. Y entonces, ¿qué pasa? Una persona que está contenta, que está jovial, lo irradia, porque está impidiendo y no permite que los procesos de oxidación se generen en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí una manzana y la muerdo y la dejo unos minutos, se va a oxidar. Lo mismo pasa en el cuerpo. Si mi cuerpo está generando constantemente cortisol, mi cuerpo se está oxidando. Por tanto, mi cuerpo se está deteriorando. Pero si yo estoy viviendo un proceso de alegría, ahora no se trata de estar en alegría en una audiencia de una custodia de pensión de alimentos, pero sí cuando te vas a tu casa, relacionarte con tu hijo como hijo, relacionarte con tu esposa como esposa. Y esto pareciera obvio, pero realmente no lo es. No lo es porque te traes los problemas a la casa o de la casa, te traes los problemas al trabajo. Y ese es un problema de no saber hacer esta diferencia para hacer las cosas. Y entonces eso se ve reflejado en tu trabajo, en tus relaciones cotidianas. Por eso, cuando hablamos de los servidores públicos, les damos cursos sobre el manejo del autocuidado. El autocuidado es entender en primer lugar que el trabajo tiene que quedar en casa. Perdón, el trabajo tiene que quedar en el área de trabajo. Los problemas tienes que llegar a tu casa y les tienes que poner una distancia. Esto suena fácil, pero se hace a través de técnicas. Se hace técnicas. Yo los invito a, por ejemplo, acercarse a la programación neurolingüística, lo que hablabas hace un momento, doctora. Por ejemplo, hay personas que tienen una predominancia visual y les gusta mucho ver. Otros les gusta mucho escuchar. Otros les gusta mucho sentir. Personas con una predominancia. Entonces, cuando tú detectas tus afinidades a nivel orgánico, puedes ser más contento. O sea, puedes ser una persona más contenta. Claro, yo me acuerdo de aquellos ejemplos que dabas en una pareja, por ejemplo, cuando ella a lo mejor es visual y el otro es kinestésico, por un decir. Entonces, llegaba, ella ya se había asesorado en tener su casa limpia, arreglada, todo en orden, ella muy guapa, muy arreglada, esperando a la persona. Y él, pues, llegaba en cuenta, ¿no? Entonces, el aprender a conocer a tu pareja, a tus hijos, a tu contrincante, en este caso, en fin, todo eso es muy necesario. La programación neurolingüística es lo que nos ayuda. ¿Dónde podemos encontrar algunos libros que nos puedas sugerir? Yo sé que estás capacitado por John Grinder, que es uno de los especialistas en estas áreas, pero ¿dónde podemos encontrar materiales que nutran y que sirvan y que además tengan un lenguaje fácil y de manejo sencillo para las personas que nos puedan estar viendo? Hay un libro que se llama Introducción a la programación neurolingüística. El autor se llama Joseph O'Connor y es uno de los mejores libros que hay en programación neurolingüística. Es muy claro, es muy sencillo. Aquí está apareciendo en pantalla, justamente, Joseph O'Connor. Entonces, este material lo pueden conseguir y no es complicado de entender. Entonces, efectivamente, tuvimos la ventaja de estudiar con John Grinder, del coautor mundial de la programación, y él decía que el lenguaje más inteligente es quien sabe llevar lo abstracto, digo, perdón, lo complejo, que lo sepa llevar a lo sencillo. Entonces, a veces, nos complicamos tanto, en vez de decir, me siento de tal forma, elaboramos todo un discurso. O, por ejemplo, podemos decir, oiga, le dices a tu pareja, oye, fíjate que ayer comí unas hamburguesas, ¿no? Fíjate que ayer pasé por un lugar donde hay... Entonces, en vez de decirle, ¿quiero una hamburguesa? Entonces, nos complicamos la existencia. No vemos cómo decirle el antojo. Claro. Si te digo, Juanpa, que entiendas, Pedro, pero pues hay que hablar claramente. Claro, y entonces esas herramientas de claridad nos ayudan a trabajar en muchos conflictos o resolver muchos problemas, ¿no? Es decir, habla, pero ¿qué pasa cuando tu comunicación es muy engorrosa, muy complicada? Obviamente va a haber un problema. Por eso, Freud decía, entre más ambiguo es el lenguaje, más neurótica está la persona. Claro. Ambiguo que es, oye, ¿no se te atoja una hamburguesa? Pues, no. Oye, ayer comimos una hamburguesa y no te gustaría que fuera... No. Entonces, en vez de que le digas, quiero una hamburguesa, quiero... A veces los seres humanos, con todo respeto, tanto hombres como mujeres, a veces nos tienen que hablar como las mascotas, ¿no? Párate, siéntate, súbete, bájate. Y eso no saben lo que resuelve muchos problemas de la comunicación. La verdad, sí. Y es lo que nos sucede y que nos echan mucha carrilla a las mujeres, ¿no? ¿Qué tienes? Nada. Y ya estamos que nos reventamos porque resulta que en la mañana no me saludó, no me dio buenos días, esto, lo otro. Nada. Y queremos que solo se dé cuenta. Pero pues, el otro ya... Lo que pasa... Ya ni siquiera lo reflexionó. Claro. Primero hay que entender una cosa muy importante y esto es un mensaje, creo yo, de los más importantes que podemos hablar. Y lo hemos dicho. Hay investigaciones científicas, por ejemplo, que han demostrado ya hoy fehacientemente en artículos científicos indexados a nivel mundial en donde ya se comprobó, el cerebro de la mujer no funciona igual que el cerebro del hombre. Pero hay versiones que sí, pero no, se demostró. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te comunicas con una mujer, la mujer percibe mucho más cosas. Es decir, la mujer ve el bosque y el árbol... Perdón, la mujer ve el bosque y el hombre ve el árbol. Entonces, desde ahí tienes que entender que cuando estás en un proceso de comunicación con tu esposa o tu pareja, tienes que ser muy descriptivo. La mujer tiene que... Tienes que darle detalles, tienes que ser descriptivo. Y el hombre no. Por eso, nunca se interpongan entre el control remoto de un hombre y su televisión porque el hombre es... Directo a la televisión. Él va así. Él ve de una manera... Él es más predominante... ¿Cómo decirlo? Él se enfoca más. El hombre se enfoca más. Entonces, por eso, fíjense, cuando vas manejando y de repente tú le hablas a un hombre y el hombre está preguntando dónde está la calle y le baja el estéreo. Ya, no puede. No puede. O sea, queda claro por qué. Porque para empezar, el cuerpo calloso, que uno a los dos hemisferios, el del hombre es de este tamaño y el de la mujer es de este tamaño. Entonces, la mujer percibe más. Esa es una gran ventaja de la mujer, pero a la vez su desventaja. Porque entonces, por eso se estresa con mucha facilidad porque necesita hablar demasiado, expresar demasiado. Y como el hombre, tenemos otro tipo de habilidades más pragmáticas y esto viene desde la época de las cavernas para que no se vayan a asustar. El hombre iba por el mamut, el mamut, el mamut, el mamut y luego mataba al mamut y iba por el hipopótamo. Es decir, era focal. El hombre es focal. Y la mujer, se decía que era recolectora porque está viendo la mosca, la araña, el aire, el perro, lo que va a comer. Entonces, por eso ves a una mujer que va manejando y es impresionante, va haciendo siete cosas a la vez. Sí. Es impresionante porque su percepción es holística y del hombre es focal. Entonces, desde ahí, ¿qué tienes que hacer cuando te comunicas con un hombre? ¿Cómo te tienes que comunicar con una mujer? Y quiero decirles que por eso los hombres se desesperan cuando tienen que hablar con la pareja, pero eso también véanlo desde una perspectiva profesional. Imagínate, si tienes profesionalmente a una mujer, le tienes que hablar de otra manera. Porque la mujer, por ejemplo, la mujer, ahí les va, una mujer tiene desarrollado su complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué es esto? El olfato. Y entonces una mujer desde que te percibe, desde ahí, ya sabes que va a ser un problema. Porque si la persona percibe sudor, si la mujer percibe un inmediato... Y el hombre no. El hombre no. Llega un compadre que huele a tacos de barbacoa de ayer y todavía le abraza y compadre como es... Entonces, desde ahí tienes que cuidar muchas cosas. Entonces, obvio, el cerebro de la mujer funciona más desde el hemisferio derecho y el cerebro del hombre funciona más desde el hemisferio izquierdo. El doctor Sperry, quien gana el premio Nobel en medicina en los años 80, descubre que tenemos dos cerebros, no tenemos uno. Tenemos dos. Entonces, el derecho ve mal lo holístico, pero les tengo una buena noticia para que no se depriman tanto. Los hombres tenemos también mucha posibilidad de desarrollar nuestro otro hemisferio. Como igual las mujeres pueden desarrollarlo. Esto es a través de técnicas. Bueno, pues hay un mundo de cosas que aprender. Sin duda alguna, me encanta siempre platicar todos estos temas contigo. Nunca dejo de tener, de sorprenderme, de reafirmar algún conocimiento o decir, hijo, he estado equivocada toda mi vida a lo mejor. Pero, pues, será motivo de alguna otra invitación, estimado doctor Blas, en donde también nos pueda acompañar mi querida Adelia Pérez Guerrero, con quien han hecho un equipo de trabajo formidable en estos temas. Y también me gustaría antes de que se nos vaya el tiempo que abarcamos algo que viene muy importante este día 20 de mayo, en donde se celebra ese día mundial o el día estatal de la psicología. Bueno, en la... Perdón, perdón. Nosotros estamos muy contentos aquí en Guadalajara porque logramos un logro histórico para la psicología y fue elevar a rango constitucional la profesión. Entonces, ya a partir del día 20, este día 20 de mayo, festejamos en México el día... Perdón, el día nacional de la psicología en México. Y esto quiere decir que el tema, pues, del día del psicólogo hay muchas versiones, pero... Cada versión tiene su validez. Pero ya está establecido constitucionalmente. Así es, por decreto del presidente de la República, reconocido por el Senado, el Congreso de la Unión y el Senado de la República, que el día 20 de mayo es el Día Nacional de la Psicología en México. Y este día 19 en el Congreso del Estado de Jalisco vamos a celebrar este día con un magno evento que es el Premio Estatal de Psicología Jalisco 2023. El año pasado logramos, pues, logramos llenar el patio... El patio del Congreso. Es un evento hermoso. ¿Cuántos años tenemos ya en este tipo de festejo? Ya que lo tienes llevando a cabo año con año. Como nosotros llevamos haciendo los seis años. Seis años. Y son los mismos seis años que he tenido oportunidad de acompañarlos. Y la verdad es un agasajo ver a tanta gente reunida, tantos psicólogos en todos los ámbitos, educativo, clínico, y bueno, tú sabes mucho más de esto, pero es importante que la gente conozca quiénes son estas personas que nos pueden ayudar, que además son, va a ser fundamental actualmente para prevención de suicidio, para atención a víctimas en crisis, en fin, son muchísimas situaciones que se pueden vivir en temas de salud mental y entonces ustedes los psicólogos especialmente toman un lugar muy importante en la sociedad y qué bueno que se les reconozca. ¿Cuántas personas van a premiar y cómo va a estar este evento? Ahorita tenemos pensado premiar aproximadamente 30 psicólogos que han sido propuestos por diferentes instituciones de gobierno, instituciones privadas y tenemos la modalidad de que hay propuestas de manera individual, es decir, tú lo sabes, la doctora pues es doctora, es académica también y antes había un premio de psicología y pues llegábamos uno con tres carpetitas y llegaban maestros con tres cajas de currículum y pues la verdad lo que ahora nosotros buscamos es que estamos premiando, aclaro, es un premio, no es un concurso, donde estamos nosotros premiando y reconociendo a los mejores psicólogos del Estado que los que sobre todo están en la línea de fuego, los que están trabajando por la psicología y los que están en contacto con la gente, a esos son a los que queremos y hemos estado reconociendo. Hay personas que recuerdo el año pasado un psicólogo que estaba en un municipio llegó como con 20 gentes porque en su comunidad lo querían mucho, es una persona que trabajaba y tú dices y esa persona pues no tenía títulos de nobleza ni tenía cajas de currículum pero tenía contacto con la gente y la gente lo respetaba. Entonces muchos psicólogos que hemos premiado nos hemos dado cuenta que tienen un gran trabajo social, de comunidad y sobre todo de conciencia del ser humano y esa gente hay que reconocerla y esa gente hay que premiarla. Y además recuerdo que hay personas que no solamente pertenecen al ámbito de la psicología pero que han tenido que ver con la promoción de toda esta cuestión. Me acuerdo que el año pasado primero las personas que este año si no me equivoco uno de los primeros es el doctor Dante Aro Reyes que está en la Universidad de Guadalajara luchando por los derechos de los trabajadores. O sea es gente que también tiene que ver que están en ámbitos de esta naturaleza y que pueden promover la salud mental. Así es nosotros desde la Asociación Mexicana de Psicología y Salud Mental y desde el Colegio de Estatal de Psicólogos partimos de la idea categóricamente que la salud mental tiene que ver con la cultura de la paz. Es decir una persona totalmente entonces nuestro lema es salud mental para la paz. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces no solamente estamos reconociendo a psicólogos que hacen un trabajo profesional sino que también personas de reconocida capacidad y probidad nacionalmente por ejemplo también vamos a tener aquí el doctor Jorge Pesquera Leal Sí, es un es un señor que en el mundo es muy reconocido él ha organizado cerca de 40 y tantos congresos de mediación en todo el mundo es un tipo reconocidísimo y obviamente es una persona que tú lo escuchas hablar y parece que es psicólogo. Sí, claro. Doctor, antes de que se nos acabe el tiempo porque ya estamos sobre los últimos minutos cuéntame nada más cómo puede asistir y puede asistir cualquier persona o es solamente por invitación se pueden apersonar en el Congreso del Estado este viernes 19 de mayo ¿a qué hora? Va a ser a partir de las 5 de la tarde 5 de la tarde definitivamente es abierto al público es un espacio abierto va a estar muy bonito va a estar nos va a acompañar el cantautor Pac Padilla y va a estar va a ser un momento un evento esperamos que sea muy cálido no lo queremos así tan profesional pero va a ser un evento muy cálido abierto totalmente la invitación este día 19 en el Patro del Congreso del Estado de Jalisco abierto a quienes quieran asistir pero también estamos todavía abiertos a que presenten sus propuestas para este premio ampliamos la convocatoria 7 días más bueno pues a las autoridades a las instituciones a todos los que nos están viendo y que tengan la propuesta de una persona que merezca este reconocimiento pues adelante háganlo háganlo a ver a qué teléfono o de correo electrónico pueden comunicarse doctor colegio estatal psicólogos arroba gmail punto com o al teléfono 333 130 077 perdón 333 130 077 con la maestra Adelia Pérez Guerrero y es la coordinadora general del evento y pueden todavía proponer reitero y es muy importante señalarlo no es un concurso es una premiación a los mejores psicólogos que hacen su trabajo profesional social y éticamente en el estado de Jalisco y si me permites es muy importante aclarar que este premio sobre todo es para incentivar a la psicología científica y a los psicólogos científicos porque también hay otros personajes por ahí que han surgido y que desafortunadamente hay que decirlo se han convertido en un problema de salud pública engañan a la gente con cursos motivacionales les ofrecen libros y no todo lo que vale la pena en este mundo cuesta trabajo y si queremos una salud mental tenemos que ir con los profesionales de la salud mental y va a costar trabajo pero en esta vida lo que mejor trabajo nos da es lo que más felicidad nos da y más satisfacción nos da muy bien pues ya lo sabemos hay que acudir y bueno pues ya tienen ahí apareciendo en pantalla nuestros datos para que puedan tener comunicación con el colegio muchísimas gracias doctor a nombre del doctor Daniel Espinosa Licón que siempre ha estado muy pendiente y te nombra muy seguido te cita muy seguido en sus discursos quiero decirte te felicito un gran tipo de ser un icono ya dentro de este ámbito y pues muchas gracias a todos ustedes que nos favorecieron con su atención que tengan una linda mañana nos vemos en la siguiente cápsula gracias gracias doctor por favor vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.